Son fuentes de energía que se obtienen de recursos naturales que se reponen continuamente y que no se agotan. Muy buenas noches, hoy hablamos en Análizale de las energías renovables como la luz solar, el viento, la biomasa, el agua en movimiento o el calor geotérmico. Son energías limpias porque no contribuyen al agotamiento de recursos finitos ni generan emisiones dañinas de gases de efecto invernadero. Si su aprovechamiento puede ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, es decir, llevar a cabo la descarbonización en la que trabaja nuestro país. El objetivo es transformar la economía hacia un modelo más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente. En este programa hablaremos de las llamadas comunidades solares mediante un ejemplo, el que impulsará en León la primera comunidad solar sobre pistas de pádel. Se trata de una instalación que se ubica en la cubierta del Club Deportivo Padel Park León y que evita la emisión de cerca de 736 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años. Este tipo de infraestructuras también se están comenzando a colocar en comunidades de vecinos. Son las llamadas comunidades solares. Varias personas o entidades invierten en la instalación de placas en un lugar común, en lugar de instalar paneles solares en sus propias propiedades individuales, aunque esta, la individual, también es una opción. En un escenario similar ocurre con los puntos de recarga de los vehículos eléctricos, de los que también hablaremos hoy. Cada coche puede tener su cargador individual, pero existe la posibilidad de que múltiples propietarios de vehículos eléctricos compartan un punto de carga común que posteriormente mide y asigna el coste de la electricidad consumida por cada vehículo de manera individual. En los últimos años se está apostando también por la instalación de electrolineras, como esta que ven en La Bañeza, el primer gran parque de recarga ultrarápida de vehículos en la provincia de León. El despliegue de estas estaciones de recarga es fundamental para la expansión y también para la viabilidad de la movilidad eléctrica. De todo ello hablaremos en el Analízale, que ahora comienza Energías Limpias, es hoy nuestro tema. Bienvenidos. Estrenamos nuestra mesa de análisis en este espacio sobre las energías limpias y lo hacemos hablando con Javier Rodríguez Fraile, que es el director de la división de energía del Grupo Ocho Caños. ¿Qué tal? Muy buenas noches Javier. Hola, buenas noches. Y también con Mario Centeno, gerente de Padel Park León. Buenas noches Mario. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de los datos, porque España ha experimentado un crecimiento significativo en la generación de energía renovable en las últimas décadas. Las energías renovables como la eólica, la solar, la hidroeléctrica y la biomasa ya superan el 40% del mix energético español. Si nos centramos en la energía eólica, España es uno de los principales productores de Europa y también del mundo. Y lo mismo sucede con la energía solar debido a la situación geográfica y al clima de nuestro país. Son, como vemos, energías sostenibles, limpias, porque no contribuyen al agotamiento de recursos finitos ni generan emisiones dañinas de gases de efecto invernadero. Empezamos hablando ya de estas energías. ¿Cuáles serían las tecnologías, Javier, de energías renovables más prometedoras en términos de desarrollo de crecimiento a corto y largo plazo? Bueno, pues ahora mismo la energía solar sigue estando en la cabeza porque es un sistema sencillo de implantar y que genera ya energía desde el primer momento. Es una forma muy fácil de tener electricidad en una vivienda, en una nave de empresa y es el sistema que ahora mismo es más fácil de implantar. Hay tecnologías que, bueno, pues están para desarrollar, se está hablando mucho del hidrógeno verde, la eólica, pues bueno, también se está analizando las minieólicas para poder instalar, pero lo más sencillo y más rápido ahora mismo sigue siendo la energía solar. ¿Pueden contribuir de manera definitiva, efectiva, a esa mitigación del cambio climático estas energías limpias? Claro que pueden ayudar. Es una forma de tener un sistema de energía que no va a generar CO2, ya que no requiere de combustión y son muy fáciles, digamos, de implantar en sitios lejanos, con lo que no necesitamos llevar la energía desde centros más alejados. Como teníamos antes, pues teníamos una central térmica que luego tenía que estar cerca de los sitios de producción de carbón y teníamos que llevar esa energía, pues luego a mucha larga distancia, ¿no? Con redes grandes, redes de alta tensión y la energía solar es la más fácil de implantar y es una energía local. ¿Se pueden integrar esas energías renovables en las redes ya existentes? Sí, claro. ¿La mayoría de las ocasiones o no sé si siempre? Sí, 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 mayoritariamente sí. Puede haber algunos problemas en algún sitio puntual, que pueda haber una red que no cumpla, digamos, los estándares necesarios, pero eso es lo que se está haciendo ahora actualizando lo que son las redes inteligentes que están haciendo ahora pues las compañías como Iberdrola. Hemos hablado al principio de las comunidades solares, es algo que está empezando a implantarse desde hace ya algunos años. Para explicarle a la gente en casa qué sería una comunidad solar, ¿cómo lo definiríamos? Una comunidad solar es un autoconsumo colectivo, donde un grupo de consumidores van a compartir la generación de energía solar. En unos casos se puede hacer a nivel local, es decir, entre una empresa y una vivienda, se puede hacer entre vecinos, se puede hacer entre familiares, siempre que estén cerca de los dos kilómetros desde el punto de creación, es decir, de dónde está la planta solar. Luego la comunidad solar, digamos, es un proyecto que está sacando ahora Iberdrola, donde ese autoconsumo colectivo, Iberdrola es la que instala la planta solar y va a compartir esa energía con aquellos clientes que se quieran apuntar a la comunidad solar. Al final es un autoconsumo colectivo. Que tendría beneficios también económicos, me imagino. Sí, claro, porque todos los clientes que se van a apuntar a esa comunidad solar van a tener un ahorro en su factura energética, ya que van a poder tener una energía limpia a un precio muy bajo y va a ser más barato que el sistema actual que tengan ahora, llegando a tener ahorros de 200, 300 euros anuales sin ningún tipo de inversión y sin ningún tipo de instalación en sus viviendas, simplemente compartiendo la energía que crea Iberdrola en esa planta solar. Se llaman comunidades solares porque llevan ese tipo de placas solares. ¿Funcionan los días también de niebla, digamos, de nieve, en cualquier condición climática, a pesar de que se llaman placas solares? Claro, las placas tienen un sistema de producción que solamente con que haya claridad ya están produciendo. Obviamente cuando tienen sol directo la producción es mayor, pero con que haya claridad ya producen. Obviamente el nivel de producción es más elevado cuando hay, cuando hay mucho sol, pero con que haya claridad ya funciona. Hombre, si hay días de mucha niebla, pues va a bajar la producción al mínimo, pero un día nublado o gris están produciendo. En todo caso, nunca nos quedaríamos sin energía. No, porque esos clientes siempre van a seguir conectados a la red normal. Entonces, si tienen un pico de energía van a tirar el suministro normal y en los otros casos, cuando tenemos producción elevada, pues van a estar recibiendo directamente la energía que producen las placas. Todo eso se hace a través de la red eléctrica, de la distribuidora, que es la que va a interconectar esos consumos, la generación de la energía con los consumos de los clientes. Y a través de los contadores inteligentes se va a hacer ese intercambio. Vamos a ver si os parece un ejemplo de comunidades solares, que es la instalación en el tejado de Padel Park, que es una gran comunidad, una de las mayores de la autonomía, con más de 200 placas, de la que además se benefician los vecinos de la zona, como decías, en un radio de unos 2 kilómetros. Evitará la emisión de cerca de 736 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años. Para hablar de esto, Mario, qué mejor que el gerente de Padel Park, es una instalación que se beneficia de esas placas solares. ¿Qué beneficios ha notado que haya traído ya esta instalación a Padel Park? Bueno, tiene un beneficio directo que para todos es la optimización de los costes de suministro para aquellas empresas que demandamos, en este caso, energía eléctrica para nuestra actividad. Y luego, que duda cabe, que como bien has introducido al principio, somos un país muy apto para el uso de energías limpias, entre ellos la energía solar, y que al final es una cuestión que es de todos y que nos implica a todos. Por lo tanto, creo que nos sumemos cada uno, tanto a nivel personal como, en este caso, corporativo, a la solución, pues eliminará parte del problema, sin duda. ¿En qué momento se decide colocar esas placas solares en Padel Park? Es un proyecto de Ocho Caños, de Iberdrola, en conjunto contigo, me imagino. No sé cómo llegáis a esa idea, de que vamos a instalar aquí 200 placas. Pues es la empresa Ocho Caños Telecomunicaciones en León, que es partner de Iberdrola, y es una de las entidades más implantadas en este tipo de servicios en León, quien se acerca a nosotros y nos propone, oye, mira, tenemos este proyecto que es bastante apto para una instalación en núcleo urbano por el radio de dos kilómetros que necesita para después la distribución entre los diferentes clientes. Y, dada las características de la infraestructura con la cubierta necesaria y demás, pues pensaron que era un emplazamiento adecuado. Y, bueno, la verdad es que después de explicártelo, porque siempre los que somos un poco más desconocedores de este tipo de ingeniería, pues necesitas empaparte al principio, pero, vamos, lo cuentan muy bien y, bueno, pues la verdad es que la idea es, yo creo que no solo es innovadora, también es emprendedora y, que duda cabe, que viniendo además de una empresa vecina y muy conocida de la ciudad, pues es mucho más fácil acceder a ella. Javier, quizá ahora a partir del ejemplo de Ocho Caños en Padel Park, sabemos un poco más de las comunidades solares, no sé si se utiliza ese ejemplo para el resto de la ciudad de León para que sepan lo que viene, ¿no?, lo que se está instalando. Sí, a ver, por ejemplo, nosotros, la comunidad solar de Padel Park ya se ha comercializado completamente, hay casi unas 200 clientes que ya están apuntados a esa comunidad solar, ya se están beneficiando de unos descuentos en los términos fijos antes de la activación puesta en marcha, que esperamos que se haga ya a final de este trimestre, y también tenemos otra que va a entrar en funcionamiento en la zona de trabajo del camino y que también está comercializada. Y tenemos también ahora mismo una que se está comercializando en La Robla, que entrará también en funcionamiento en los próximos meses, y digamos que ya tenemos muchos clientes que ya se han apuntado, otros que están pendientes de que haya alguna plaza libre, y nuestra idea es ir ampliando estas comunidades solares por toda la provincia. Tenemos ya algunas otras que ya están en fase de estudio y posiblemente que puedan salir para adelante, y nuestra idea es que por lo menos en todas las poblaciones de 5.000 habitantes haya una comunidad solar que pueda dar servicio a sus clientes. Y a los núcleos más grandes, pues bueno, en proporción a esas cantidades que se vayan aumentando. Esto solucionaría esas dudas que plantea muchas veces la gente en torno a la instalación individual de placas solares, ¿no? El acogerse a una comunidad solar, me imagino que tiene ese beneficio para el cliente, ¿o es diferente la instalación, quiero decir, asociarse a una comunidad solar o instalar placas solares en casa? Digamos, sí, bueno, tienen unas diferencias. En las comunidades solares lo que se va a compartir son pequeños paquetes de energía y está muy enfocada pues a lo que son viviendas en pisos, apartamentos, donde a lo mejor el tejado de esa comunidad pues no es el idóneo para poner placas y la gente tiene unos consumos medios donde estos paquetes les son muy rentables. Cuando ya nos vamos a viviendas unifamiliares más grandes, sales individuales o incluso, bueno, pareados, ahí donde muchas veces los consumos son mayores, ahí ya se recomienda una instalación individual para que ese cliente tenga la suficiente energía pues para todo lo que pueda tener. Una vivienda grande, un sale grande, una vivienda unifamiliar normalmente tiene unos consumos y unas potencias más elevadas. Ahora también con la introducción de la aerotermia pues es un producto donde la aerotermia y las placas solares son compatibles 100% y las placas van a alimentar el equipo de aerotermia. Entonces, para viviendas unifamiliares lo que se recomienda son instalaciones individuales, pero en el centro de las ciudades, en las ciudades, no todos los tejados de las comunidades están preparados o habilitados o tienen el tamaño adecuado y la comunidad solar es una solución rápida y sencilla para esos vecinos que viven cerca de ella. ¿Qué comentan los vecinos de la zona, los de alrededor de Padel Park? Pues la idea obviamente les resulta muy atractiva. Yo creo que todo lo que esté relacionado con el consumo de energías renovables, de energías limpias, con bajo o nulo impacto medioambiental siempre es muy bien acogido en general. Yo creo que todos tenemos a día de hoy una conciencia en este sentido de cuidado del medioambiente mucho más alta con el paso y la renovación de las generaciones. Vamos teniendo un incremento en este sentido de nuestra presencia y impacto en el planeta. Y todo lo que sea, poder acogerse a servicios tan innovadores como las comunidades solares que está desarrollando ocho caños con Iberdrola en la provincia de León, tienen un acogimiento muy bueno y muy amplio entre todos los usuarios. Si además a eso le sumas que tienes unos ciertos ahorros en costes, pues mejor aún. ¿Habéis contabilizado ya algún tipo de ahorro? No sé si tenéis datos porque la instalación es reciente, pero sí que habéis notado ese ahorro. Todavía no tenemos datos sobre la mesa, pero las estimaciones apuntan a fácilmente un 40% de ahorro en costes que después del impacto que hemos sufrido generalizado en los últimos años, tras los incrementos en suministros energéticos, es muy bienvenido. Hay otro impacto importante y es la creación de empleo que puede venir asociada a esta instalación de comunidades solares, ¿no? Si se generaliza en todas las ciudades, como decías, de más de 5.000 habitantes, son puestos de trabajo que se crean. Sí, claro, la instalación lleva un trabajo amplio, tanto en ingeniería como en montaje como en comercialización y obviamente todo ese trabajo hay que hacerlo con personal. Según vaya incrementándose el número de instalaciones, obviamente siempre hay que ampliar. Al final, pues detrás de cada comunidad solar hay un equipo de unas 10 personas entre la parte de ingeniería, la parte de instalación y luego la parte de comercialización de los paquetes de energía. Entonces, obviamente, crea actividad empresarial, actividad económica y obviamente puestos de trabajo. Una comunidad solar, llevándonoslo a las zonas rurales, se podría, por ejemplo, en un pueblo pequeño de pocos habitantes, se podría todo el mundo beneficiarse de una misma comunidad solar, teniendo un espacio adecuado, las placas suficientes. Sí, por eso es lo que os comentaba antes. Digamos, la energía solar es una energía local. Tú, al hacer una instalación en un edificio, en un pequeño pueblo, vas a poder dar, digamos, esa energía a todos los que viven alrededor. Digamos, por sistemas operativos necesitamos un mínimo de clientes en la zona, pero en los casos que a lo mejor esa parte de clientes sean pequeñas, sí que se puede ir a otro autoconsumo colectivo, donde puede ser entre vecinos. Pero es las ventajas que tiene la energía solar. Tú puedes instalar una planta solar en una ubicación que esté alejada de grandes núcleos urbanos y dar servicio a todos los vecinos o empresas de esa zona. Es una de las ventajas que tiene. ¿Qué consejos o qué recomendaciones ofreceríais los dos, vamos a hablar los dos, de estas personas que se hubieran interesadas ahora o en unirse a una comunidad ya existente o en instalar placas solares? Sí, aquí lo que, digamos, diferenciamos son los dos perfiles. Tenemos, por ejemplo, el anfitrión de la comunidad solar. En este caso, Mario. Mario es una empresa donde va a alquilar su tejado a Iberdrola para hacer esa instalación solar. Iberdrola le va a dar un canon de alquiler por ese tejado y un descuento en la energía, alrededor de ese 40% en sus consumos anuales. Entonces, el anfitrión va a tener una rentabilidad anual alta con esos dos conceptos, alquiler y ahorro de energía. Y luego, digamos, el cliente final, el usuario, lo que se va a beneficiar son de esos ahorros de energía, de tener energía verde y de poder disponer de un autoconsumo solar sin tener que invertir o hacer instalaciones en su vivienda o en su comunidad de propietarios. Mario. Animar a todo el mundo que, en este caso, tenga las posibilidades de realizar proyectos de este tipo, a estudiarlo, a que, en este caso, ocho años se lo cuente, que lo además lo cuentan muy bien y en detalle, para, insisto, los que no tenemos perfil de ingeniería en este campo. Y, bueno, siempre todo lo que es nuevo nos cuesta un poco entenderlo al principio, pero a medida que vas viendo no solo los beneficios propios que tienes, sino, insisto, los tanto sociales como medioambientales, lo cierto es que cada vez te resulta más atractivo hasta el punto que yo creo que nos va a resultar imprescindible a todos en las próximas décadas, debido a, no solo la situación del comercio energético a nivel mundial, sino, insisto, una vez más, el impacto medioambiental que tiene. El hecho de haber sido de los primeros en instalar placas solares, por un lado, va a hacer que mucha gente se fije en Padel Park como ejemplo, pero también es una responsabilidad porque, oye, ser el primero en hacer algo, cuando todos los demás ya lo han hecho, bueno, parece que vamos a ir siguiendo la corriente, pero también hay que tener, digamos, entre comillas, ese valor de prestar el tejado de Padel Park para una instalación que no sabemos muy bien, en principio, cómo va a funcionar. Toda innovación necesariamente lleva parejo una serie de aprendizajes que luego llevas y exportas al resto de proyectos similares, pero al mismo tiempo tienes ese paso de dar un empujón a algo tan necesario como es este proyecto que tenemos entre manos. Al final el futuro pasa por esas energías limpias, en este caso en España tenemos tanto sol, las placas solares son de aprovechar en nuestro país. ¿Dices que hay dos comunidades solares en marcha en León ahora mismo? Sí, tenemos la de Padel Park, tenemos otra en el polígono de Trabajo que también va a entrar en funcionamiento ahora, también está comercializada. Estamos ahora en fase de comercialización en La Robla y tenemos otros proyectos que están ahora mismo en fase de estudio e implantación para poder ir dando cobertura también a otras zonas rurales y de pequeñas ciudades de la provincia. Por lo que parece llegar a un momento en el que todo será comunidades solares, nos servirá nuestra energía, nuestra propia energía para nuestro autoconsumo. ¿Qué plazo podríamos establecer para que las energías limpias llegasen de una forma efectiva a todos los hogares? Hombre, ya han llegado, digamos en estos años ya muchos clientes han ido instalando placas solares tanto en sus empresas como en sus viviendas. Hay otros puntos de desarrollo ahora que son los que se quieren desarrollar en estos años, que van a ser las comunidades solares o el autoconsumo en comunidades de propietarios donde sí tengan un tejado adecuado para instalarlo. Los proyectos que hay ahora de aquí al 2030 es que se vaya generalizando y la idea es que al final una instalación de placas solares sea como un electrodoméstico más. Toda la persona, presa o particular que tenga un tejado adecuado va a terminar teniendo una instalación de placas más grande, más pequeña, según sus necesidades, pero va a pasar a ser un electrodoméstico más de nuestra vida. Además se podría compaginar, ¿no? Tener una placa solar y la calefacción de biomasa, por ejemplo, quiero decir, son energías que también se combinan. Sí, hay diferentes combinaciones de energía. Digamos ahora el paquete para climatización, que es el que va a ser el futuro, es la aerotermia, con la idea que vaya sustituyendo en primer momento a lo que es las calefacciones de gasóleo y luego ya en el futuro pues también al gas. Son las que son, digamos, la aerotermia y solar es el paquete como más compacto, porque ya la aerotermia sólo necesita electricidad para el funcionamiento, bueno, más el aire, y las placas van a alimentar el funcionamiento de la aerotermia. Además la aerotermia en su sistema de climatización muy óptimo, ya que va a generar más energía de la que necesita para el funcionamiento. No es como otras que al final pues puede ser uno a uno, o hay veces necesitas un kilovatio de potencia para producir menos energía calorífica, mientras la aerotermia, digamos, es mucho más óptima. Con otras tecnologías pues pueden ser compatibles, pero digamos que la combinación perfecta ahora mismo es solar y aerotermia. Esas son las energías, digamos, que vienen. ¿Cuáles serían las energías que tenemos que desechar cuanto antes? Ya. Bueno, el tema tenemos, el tema de todo lo que son calefaciones de gasóleo, pues que tienen, digamos, por un lado un impacto medioambiental alto, pues ya que generan muchos gases de efecto contaminante, y digamos, debe ser la primera en sustituirse. El gas también, pues bueno, pues tiene ciertas problemáticas, aunque creemos que eso va a ser un poco más a largo plazo, pero yo creo que lo primero que habría que sustituir es todo el sistema de calefaciones a gasóleo. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del programa. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias. Y gracias, Mario. También gracias por haber sido un ejemplo para las monedades solares en la ciudad de León. Muchas gracias a vosotros, Renan, sis. Gracias. Y después de todos estos datos que hemos puesto sobre la mesa y que reflejan el creciente papel de las energías renovables en el panorama energético de España y el compromiso del país con la transición hacia una economía más limpia y sostenible, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Arrancamos ya esta segunda parte del programa hablando de energías limpias. También debemos incluir a los vehículos. Los coches son cada vez menos contaminantes gracias a los motores eléctricos. Os acompaña en esta segunda parte Juan Carlos Rodríguez Fraile, que es el CEO del Grupo Ocho Caños. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decíamos que en España las matriculaciones de estos vehículos han experimentado un aumento significativo en los últimos años. Esto incluye vehículos totalmente eléctricos y vehículos híbridos enchufables. Y aunque el número total de vehículos eléctricos matriculados en España está aumentando, todavía representa una pequeña fracción del mercado total de automóviles. Sin embargo, la tendencia apunta hacia un aumento en la participación de mercado de los vehículos eléctricos impulsada por políticas de incentivos, por conciencia ambiental y también por avances tecnológicos. ¿Cuáles serían, Juan Carlos, esos principales beneficios de los vehículos eléctricos? Bueno, sobre todo es si hablamos de autoconsumo y nos podemos utilizar el vehículo eléctrico a nivel particular y tenemos la posibilidad de poder recargarlo en casa con un sistema de energía solar, el beneficio es un coste cero en el consumo. Cuando ya tenemos que utilizar puntos de recarga de uso público, pues sí que ya tiene un coste que no es ni parecido al de combustión y sigue siendo mucho más económico, lógicamente. Lo que has planteado sería la situación ideal, ¿no? Un vehículo eléctrico que se carga en un punto de recarga con energía solar. No sé si falta mucho para llegar a ver este tipo de ejemplos. No, cada día tenemos más instalaciones que los clientes y los usuarios de vehículos eléctricos ya lo están haciendo. Es decir, hacen una instalación de equipos fotovoltaicos en su domicilio y a la vez ponen un punto de recarga para aprovechar esa energía en su vehículo eléctrico, claro. Bueno, ¿cuáles serían los desafíos más significativos que enfrenta la industria en términos de infraestructura en cuanto a vehículos eléctricos? Pues precisamente esa es un poco la parte que complica un poco el aumento progresivo masivo, digamos, de la adquisición de vehículo eléctrico, ya que para poder utilizar el vehículo eléctrico en grandes distancias necesitamos una implantación de infraestructuras de puntos de recarga a lo largo de todo el territorio nacional. A fecha de hoy en día deberíamos de tener ya instalados según los criterios de Europa más de 140.000 puntos de recarga de uso público repartidos por todo el territorio nacional y solamente estamos en unos 27.000, que de los cuales unos 2.000 son de ultra rápidos. Es decir, un sistema de carga que nos permite cargar los vehículos en 10 minutos por lo menos a un 80%. Entonces nos agiliza mucho el poder hacer uso, no tengas que estar esperando en un sitio de recarga más de 40 o 50 minutos para que tu vehículo se vuelva a poner otra vez en movimiento. Son un poco las claves, ¿no? Tanto la duración de la batería, cada vez intentamos hacer más kilómetros con una batería eléctrica y también la recarga cada vez más rápida porque una de las cosas que echa mucho para atrás a los compradores de vehículos es precisamente eso, ¿no? El decir, no puedo hacer un viaje de 1.000 kilómetros sin tener que parar 4 horas. Afortunadamente ya con esos puntos de recarga ultra rápida se puede. Efectivamente, los vehículos de los puntos de recarga ultra rápidos, estamos hablando de que ya te permiten cargar a 140 kilovatios, entonces es un sistema de carga muy rápido. También lo que está sucediendo es que no todos los vehículos hoy en día están preparados o adaptados para recibir ese tipo de carga rápida, ya que la mayor parte de los vehículos solo admiten unos 50 kilovatios. Entonces sí que nos retrasamos un poco en los tiempos de carga. Tenemos que asimilar cuando llevamos un vehículo eléctrico que, por ejemplo, en un trayecto de León-Madrid-Ida y Vuelta, al menos tienes que parar una o dos veces para poder recargar. El tiempo de parada, dependiendo del tipo de vehículo, puede ser entre 40 minutos, que puedes parar a tomar un café y a hacer ese tipo de carga, pero el problema sobre todo que tenemos es que en los distintos electrolineras o puntos de recarga que puede haber en las autovías o carreteras nacionales o las mismas gasolineras de uso convencional, tiene muy pocos puntos de recarga. Es decir, te puedes encontrar en una gasolinera un punto de recarga que son dos tomas de conexión, es decir, que puedes cargar dos vehículos. El problema es cuando tienes un tercero, un cuarto. Tienes que esperar esos 40 minutos del primero que está antes que tú y después tienes que esperar otros 40 para cargar. Entonces, se necesita aumentar la capacidad y el volumen de puntos de recarga a nivel nacional. Y después, otra de las dificultades que estamos viendo y que va a repercutir mucho también en el tema turístico es que nos pasa igual que con las comunicaciones, con las que nosotros tenemos mucha experiencia, que no llega a las zonas rurales o a los estornos más desfavorecidos. Entonces, ¿qué sucede si no tienes un punto de recarga en Murías de Paredes o en Puebla de Lillo, en los extremos que tenemos de alta montaña en la provincia de León o no tan alejados? ¿Qué te tienes que replantear si ir o no ir con tu vehículo eléctrico? Porque si no tienes... Se puede decir y no volver. Efectivamente. Entonces, te puedes encontrar con el dilema de que si vas y consumes más de lo debido, o quieres hacer una ruta mayor, o el frío que también perjudica un poco al consumo eléctrico dentro del vehículo, o porque tienes que poner la calefacción o la climatización, pues al final tienes que replantear muy bien el recorrido o la ruta que vas a hacer para saber que no vas a tener un conflicto de recarga. Otro de los inconvenientes que encuentra la gente a la hora de adquirir un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable es el precio. Normalmente tienen un precio superior. Yo no sé si las ayudas que está dando el gobierno en este sentido son suficientes para incentivar ese consumo de vehículos eléctricos. Debería ser insuficiente si el coste real del vehículo no fuera tan elevado. Es una de las cosas que se demanda muchísimo, ya que no es entendible que un vehículo que no tiene la misma tecnología que un vehículo de combustión y que se supone que tiene mayor coste de fabricación en el tema eléctrico, pues en algunos casos se multiplica por dos, o en otros casos tiene un incremento de un 40 o un 30% en el mismo tipo de vehículo. Es una cuestión que no es razonable. Sí que la verdad es que ahora mismo con la entrada de vehículos de origen chino que están entrando a unos costes muy inferiores, puede ayudar a que se implanten mucho más esos vehículos en el territorio nacional. Y ahí es un poco la demanda que hay. Las ayudas sí que ayudan un poco, pero no te solucionan, no te cubren la diferencia que hay entre el precio real de un coche de combustión a uno eléctrico. Lo que sí que se está haciendo es implantar cada vez más puntos de recarga. Esto tiene que ver también con directrices que llegan de Europa, me imagino. Correcto. Es como te comentaba al principio, que nos estaban diciendo que teníamos que tener un volumen determinado a nivel de lo que es la implantación de vehículos de carga públicos, pero también está enfocado a la parte del particular. Es decir, en nuestras casas, en nuestros hogares, bien tengas un vehículo ya o no lo tengas, decides colocar un punto de recarga. La verdad es que con la adaptación de la nueva normativa a principios del 23, sobre todo que era donde había un poco más de conflicto, que era la comunidad de propietarios, se ha agilizado y se ha normalizado y ya es mucho más sencillo hacer las instalaciones. Es decir, solamente con comunicar el propietario a la comunidad de vecinos que quieres implantar un punto de recarga en tu parque, en tu plaza de garaje, ya puedes hacerlo, no necesitas hacer ningún otro trámite. Sí que tienes que cumplir las normativas de instalación, lógicamente, y encargárselo a una empresa homologada oficialmente para poder realizar ese tipo de instalaciones. Pero ya es mucho más fácil. Y a nivel particular, en tu casa unifamiliar, sea un chaleo, sea un adosado, sea el tipo que sea, pues bueno, es igual, pero sin necesidad de tener que andar notificando. Entonces, sí que eso ayuda a la implantación. Sí que también los propios fabricantes de los vehículos eléctricos ayudan a la implantación, al cliente cuando compra o adquiere el vehículo, a proporcionarle el sistema de carga. Antes de ahondar más en los puntos de recarga individuales, estábamos ahora viendo imágenes del punto de recarga que se instaló, por ejemplo, en La Bañeza, que es una de las mayores electrones de carga rápida de la provincia, carga ultra rápida, tiene estación para ocho vehículos. Cada vez va siendo mayor, por tanto, esa disponibilidad. No sé si tiene que tener una orografía determinada, si tiene que tener unas condiciones para que se pueda albergar un punto tan grande como, por ejemplo, el de La Bañeza. Bueno, lo que se busca siempre es que sean zonas de máxima concurrencia de vehículos, independientemente que sea en ciudad, como en el caso de La Bañeza, que es una zona de paso de vehículos masivos, porque estamos hablando de la 6, Madrid-Coruña, en la que sí que hay un volumen grande de circulación de vehículos, y cada vez se ven más vehículos eléctricos en la carretera. Entonces, al final, necesitas sitios en donde, lo que hablábamos antes, no tengas que dedicarle una o dos horas, porque tengas que esperar a que otro usuario cargue, puedas utilizarlo. Y simplemente es que el vehículo esté adaptado. En grandes ciudades, o en las pequeñas ciudades, por ejemplo, como en León, ya te encuentras puntos de recarga. Seguramente son insuficientes hoy en día, por el volumen que ya va habiendo de puntos de recarga. Nosotros, aproximadamente, lo vemos un poco en la venta diaria, que cada vez, lo decía esto al principio, hay mayor cantidad de vehículos que se compran. Nosotros lo notamos porque realizamos de una a dos instalaciones diarias de puntos de recarga en particulares. Eso quiere decir que hay cada vez más vehículos en la calle y, por lo tanto, necesitamos también, en zonas públicas, que haya más cantidad de puntos de recarga. ¿Un punto como este de La Bañeza, como este de carga ultrarápida de 8 estaciones, ¿sería lo ideal para que hubiese cada pocos kilómetros? Sí, realmente es lo ideal. La normativa dice, para que entendamos un poco cómo va, según Europa, en zonas de autovía o pasos de máxima concurrencia, debe de haber, como mínimo, como mínimo, por eso hay que detallarlo, cada 60 kilómetros un punto de recarga de este estilo, para calcular que cualquier usuario, si no puede utilizar el primero que te encuentras, que puedas utilizar el segundo, pero que no tengas que depender de grandes distancias. Lo ideal sería cada 30, sería lo más razonable. Sobre todo es porque cuando se instala, como bien decías en el de La Bañeza, tienes 4 mangueras o 4, perdón, 8 usuarios, 8 mangueras para poder recargar, al final estás limitado a 8 vehículos a la vez. Cuando ya vas teniendo mayor cantidad de usuarios, lógicamente necesitas más puntos de recarga. ¿Estamos muy lejos de llegar a ese punto cada 30 kilómetros? Sí, todavía nos tardará un poquito, solo hay que ver en las ciudades, en las ciudades tenemos que entender que los ayuntamientos están obligados por ley, que cada 40 plazas de aparcamiento público que hay en un ayuntamiento, debe de haber un punto de recarga, un punto de recarga que al menos debe de dar suministro a dos vehículos, entonces ahí lo tenemos un poco, vemos un poco cómo está León, o que León no está muy mal, está bien, estaba razonablemente en comparación con otros, pero sí que estamos escasos. Cuando nos vamos a garajes públicos internos, estamos hablando que cada 20 plazas de aparcamiento tiene que haber un punto de recarga, es decir, ya estamos cerrando la horquilla a menos volumen y mayor puntos de recarga, que tampoco se está cumpliendo, y si hablamos de edificios institucionales, estamos en el mismo caso, ya están obligados que no lo están haciendo, pero bueno, suponemos que poco a poco lo vayan implantando. Volviendo a los puntos de recarga individuales, que sí que es importante para una persona que compra un vehículo eléctrico, saber que tiene derecho a instalar ese punto de recarga donde sea que vive, tanto si es una comunidad de vecinos, como comentabas antes, la comunidad no te puede impedir el punto de recarga, no sé qué condiciones hay que tener a la hora de instalar un punto, dices que instaláis dos al día, parece bastante para una ciudad como una. Sí, sí, hoy en día estamos haciendo esa media, entre uno y dos, de media aproximadamente, de distintos fabricantes de vehículos móviles, de vehículos, y puede ser unos días son de comunidades, otros días son de casas unifamiliares, pero la media viene siendo así, eso quiere decir que el volumen de adquisición de vehículos por parte de los redoneses está aumentando, más de lo que se pensaba, porque a veces se habla de que el vehículo eléctrico está muy condicionado a un poco alimitado, pero si nos damos cuenta es el mejor vehículo para movernos a nivel urbano, es decir, a nivel de ciudad es el mejor vehículo que hay, si tú tienes la posibilidad de tener un vehículo eléctrico solo para poder moverte por la ciudad, primero tienes la condición de que no pagas hora, ya por ahí de momento, segundo, es muy cómodo para conducir, si te vas a un vehículo pequeño de uso de ciudad, pues es muy cómodo para usar y encima te da la posibilidad que con una carga a nivel de ciudad te puede durar toda la semana. No sé qué requisitos técnicos y de infraestructura son necesarios para instalar un cargador individual, por ejemplo en una vivienda particular. Pues mira, en una vivienda particular simplemente hay que cumplir las normativas lógicas que te dicen del tipo de equipamiento que tienes que poner, el tipo de cableado, el tipo de tubos, de protección, cajas y mecanismos que protejan la seguridad del usuario y del vehículo, prácticamente es muy sencillo, simplemente con cumplir la normativa no te supone ningún tipo de impedimento, es muy sencillo, tú vas con la instalación entubada, lógicamente, instalada hacia el contador, hacia tu contador, porque sea una casa ni familiar o sea una comunidad de vecinos, lo que al final cada usuario lleva la cometida de ese punto de recarga a su contador personal, no se conecta a la comunidad, ni se conecta a otro usuario, sino que se conecta en el contador de cada uno de los vecinos, para que pare, lógicamente, la luz que consume. Que se podría aprovechar incluso con lo que hemos hablado en la primera parte del programa, con esas comunidades solares, ¿no? Sí, es una de las herramientas que hoy en día ayuda muchísimo a que la gente pueda ahorrar en costes en todos los sentidos, porque si tú te adhieres a una comunidad o haces una implantación solar en tu casa ni familiar y además lo compaginas con un vehículo eléctrico, es redondo, ¿no? ¿Hay disponibilidad de algún tipo de incentivo financiero o alguna subvención para esa instalación de cargadores? A nivel individual y a nivel de ciudad, por ejemplo. Correcto. Mira, a nivel de ciudad, para cualquier usuario que quiera colocar, o empresa que quiera colocar un punto de recarga en su domicilio, sea en comunidad o sea en una casa o un familiar, que esté en una ciudad, en un entorno de más de 5.000 habitantes, es un 70% de subvención por parte de la Junta de Castilla y León, y después del resto de ese 20%, tienes también después una desgrabación en tu declaración de la renta, de al menos un 15%, es decir, que casi te lo están regalando, ¿no? El que no lo pones, quizás porque no, o lo desconoce o no, y por eso te digo que incluso gente que lo está colocando es que tiene previsión de comprar el vehículo y para aprovecharse de las subvenciones que terminan a finales de julio, pues lo está haciendo, ¿no? Y cuando nos vamos ya a un entorno rural, es decir, a poblaciones de menos de 5.000 habitantes, la subvención es de un 80%, ¿vale? Entonces sí que se han preocupado de que los entornos rurales, que siempre son más desfavorecidos, tengan un diferencial, ¿no? No sé si tiene sentido, por ejemplo, en una vivienda individual instalar un punto de recarga ultra rápida. En una vivienda, si tú puedes dejar el coche cargando toda la noche, quizás te ahorres ciertos costes, ¿no? Con una implantación de un sistema más sencillo, ¿o no? ¿Tendría sentido, por ejemplo, tener uno rápido y uno normal? Tienes unos que no son rápidos del todo, sino que son de mayor capacidad de carga, que lo que sí te cargan es más rápido. Uno ultra rápido no tiene sentido, viviendo por costes. Es decir, un punto de recarga ultra rápido tiene unos costes muy elevados y para un solo usuario no tendría sentido, ¿no? Sí que en algunas comunidades nos han planteado colocar un sistema de ultra rápido para que todos los vecinos en dos plazas comunes puedan utilizarlo cualquier vecino, ¿no? Con su tarjeta de identificación, que cada carga se le facture a cada vecino, pero como individual no tiene sentido por los costes tan elevados que tiene el propio equipo. Luego, otra ventaja que tienen los puntos, que lo decías ahora con la tarjeta, es tú llegas, por ejemplo, a una electrolinera, como veíamos en La Bañeza, y no tienes ni que pasar por la gasolinera. O sea, con el teléfono móvil indicas qué punto de recarga es el que has descolgado la manguera, facturas todo a través del teléfono móvil, es decir, la tecnología va toda en concordancia, ¿no? Sí, ayuda muchísimo porque la ventaja que tienes es que te puedes ir a tomar un café, te avisa cuando se ha terminado de hacer la carga completa o el porcentaje que hayas decidido de que se cargue para continuar tu viaje, porque a lo mejor calculas que por no estar media hora, con diez minutos, te sirve para llegar a lo que te queda de destino y volver a cargar en destino. O, bueno, pues decides cargar completamente el vehículo para no tener que hacerlo dos veces, ¿no? Yo creo que la gente tiene que perder un poco el miedo del vehículo eléctrico. A veces es la falta de desconocimiento. El vehículo eléctrico tiene sus cosas buenas y tiene algunas cosas malas, pero bueno, al final tienes que ponerlo a la balanza y depender un poco de lo que tú quieres o pretendes recibir del propio vehículo eléctrico, ¿no? Estas nuevas políticas que están hablando de que se tienen que eliminar los vehículos, por ejemplo, a diésel, que son los primeros que están un poco en el punto de mira, no sé si ya hay establecido un horizonte fijo para esa eliminación de los vehículos diésel y si es el empujón definitivo que necesita la automoción eléctrica. Bueno, la filosofía que querían implantar desde Europa, hablaban del 2030, aquí que está a la vuelta de la esquina, se han dado cuenta de que es inviable, no puede ser posible, ahora ya se está hablando del 2050. Yo creo que está un poco complicado, ¿no? Sí que se está hablando ya de otras tecnologías para el tema de automoción que quizás tengan más potencial o no, depende, porque hay distintas tecnologías que ya se llevan aplicando en otros países, ¿no? Por ejemplo, en la India se está utilizando un tipo de vehículo que va por aire comprimido, es decir, lleva unas bombonas en el propio chasis que se inyectan con aire comprimido y lleva un motor que funciona con el aire, como si fuera un compresor de estos de hinchar las ruedas. Y es la ventaja que tienes que llegar a un compresor, le inyectas aire, la cargas muy rápida y funciona. Es un motor, en vez de tirar de combustión, tira de aire. Bueno, se ha quedado allí, en el resto de Europa y en otros países no ha cojado, ¿no? Pero sí que hay otros tipos de combustible que se están barajando ahora mismo que seguramente van a poner un poco el eléctrico en cuestión. Lo importante es que sea cada vez energía más limpia tanto en los hogares como en las carreteras y de eso hemos intentado hablar en este programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Gracias a ti por contar con nosotros. Como ven, la disponibilidad de más opciones de vehículos eléctricos junto con una infraestructura de carga mejorada y políticas de apoyo continuas seguirá con total seguridad impulsando ese crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en el futuro. Gracias a ustedes, como siempre, por vernos. La próxima semana no se pierdan un nuevo Analízale, conducido por Elena Rodríguez. Les invitará a reflexionar sobre si serían capaces de pasar 24 horas sin teléfono móvil. No se lo pierdan. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!